Hoy chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video para el canal ¿Cómo andan, racita? Bendiciones para ti, para tu familia y para todos los tuyos Mucha prosperidad para tu hogar Antes de comenzar este video quiero hacer una aclaración porque la gente me insulta a mí Espera, 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 voy a hacer una aclaración En este canal, vale, voy a aclarar no le vamos a nadie O sea, a ver, soy un extranjero viviendo en México raza, yo acá no tengo ni voz ni voto yo acá no me meto, yo acá te traigo las noticias cabronas y todo el pedo pero yo acá no me meto, y la raza me insulta a mí ¿Yo qué tengo que ver? Pero bueno, no pasa nada, es la primera aclaración Segunda Te voy a dar una recomendación te lo digo de todo corazón, para que te dé estas recomendaciones porque es un video cabrón, escuchame una cosa si eres fanático de AMLO, te lo digo fuera de broma si eres fanático de AMLO o del gobierno de México actualmente, yo te recomendaría que te tome la pastilla de la presión, se te va a subir a 800 con el video que te voy a traer ahora vas a saber por qué te lo digo se te va a subir la diabetes a 5000 ahora vas a saber por qué te lo digo vamos a comenzar con el video de hoy voy a poner una pausa para acomodar todo el TikTok y todo el pedo y vamos a ver qué sucede, racita esto se viene duro, te lo aclaré se viene durísimo, te lo aviso raza, ya volvimos aquí te traigo a mi compa venezolano mucho cuidado con este video este video es fuerte, te lo voy a aclarar quiero que veas la primera palabra del venezolano eres una completa basura de presidente cuidado, cuidado que este video venezolano la agarró contra el presidente de México por no votar en la OEA recuerda, raza, es obligación ayudar si no te metes, sos una mala persona recuérdalo siempre vamos a ver qué sucede este video está cabrón, te lo estoy avisando vamos a leer eres una completa basura presidente de México cuidado cómo es posible que aceptes el fraude que hizo el presidente del régimen de Venezuela Nicolás Maduro eres una basura igual que Nicolás Maduro igual que el gobierno de Honduras igual que el presidente de Nicaragua yo siempre supe que tú eras un doble cara una basura porque engañaste a los venezolanos que les ibas a ayudar dándoles permiso para transitar y estar legales dentro de México y lo que hiciste al otro día fue firmar un proceso para que deportaran a los inmigrantes y con red espera que este venezolano escuchamos una cosa importante como verás estamos a ver dos cosas que aclarar primero no es obligación meterse en problemas ajenos segundo hay algo importante que este venezolano no tuvo en cuenta no sé si ustedes sabían este video también lo subimos al canal que el gobierno de México no solamente andros y vamos a decir todo México ¿no? México el gobierno del gobierno de México no nos olvidemos que hace poco vale hace poco sacó la ayuda a los venezolanos o sea a lo que me refiero con esto es que México los migrantes que deportan de Venezuela tienen un sueldo de 100 dólares por 6 meses incluso el gobierno de México habló con las empresas de Venezuela para que a esos migrantes sean contratados te están dando 100 dólares gratis sin hacer una verga porque te están devolviendo a tu país para que no vuelvas a México y encima se quejan es espectacular 100 dólares le dan gratis boludo esto es real no es joda lo puede ver en la mañanera le dan 100 dólares o sea para que no vuelvan al país te ayudan por 6 meses con 100 dólares y aún así son mal agradecidos después no quieren que me suba la diabetes me pongo rojo raza yo con estas cosas no puedo de verdad a esto me refiero la gente de lo malo siempre se acuerda pero de lo bueno nunca ahora le están dando 100 dólares a los venezolanos para que se vuelvan a su país y ayudarlo desde allá y eso ya me estoy poniendo vamos al play los inmigrantes y con risitas lo decías que se venían sorpresas eres un hipócrita una basura eres una basura no me interesa si va a salir un mexicanito por ahí a criticarme lo que sea lo que sea no sirve como vas a apoyar un régimen dictatorial como el de Venezuela y a decir que no fueron a votar ninguno y ellos no tuvieron ni el 20% de las elecciones y tú vienes a decir que vas a legalizar porque el resultado de las elecciones en Venezuela fue justo no seas tan hipócrita pero tu hora va a llegar así como le va a llegar a Maduro así como le va a llegar al presidente de Nicaragua y a todos ustedes dictadores les va a llegar su hora bendiciones Dios bendiga al pueblo de México eres una recordemos recordemos una cosa está diciendo todo esto porque México no mandó apoyo contra Maduro recordemos esto o sea le está diciendo todo esto simplemente porque no quiso firmar en la OEA que no tenía por qué hacerlo si no quería y no tiene por qué meterse a ayudar a Venezuela si no quiere hacerlo hay gente que hay gente que está como media loquita en el mundo o sea ya me va a subir la diabetes yo me pongo rojo rápido se me ve rapidísimo lo que el rojo pero ¿desde cuándo es obligación ayudar a estos salames? ¿desde cuándo hay que hacerlo con obligación? esto es espectacular racista acá te traigo otro video más protesta de comunidad venezolana en Ciudad de México esto es contra Maduro también fue subido hace poquísimo este video boludo la comunidad venezolana que radica en la Ciudad de México se reunió esta noche en el ángel de la independencia para pedir justicia y libertad en su país esto debió a la reelección de Nicolás Maduro en las elecciones realizadas el pasado 28 de julio bien, buenísimo protesta de comunidad venezolana en CDMX esto no sé si se puede hacer yo no sé si puede protestar así en otro no sé cómo funciona esto pero esto se puede hacer yo no lo sé me quedé sin no lanzó la ley respetando la virtud y honor abajo cadena ¿cuántas? protesta de pregunta seria esto se puede hacer poner la bandera o una bandera de otro país delante del ángel de la independencia yo no sé si esto se puede hacer y decir que no te estoy leyendo los comentarios de la raza de este video porque los comentarios son muy turbios la raza mexicana puso comentarios muy turbios aquí que no sé si te no puedo no puedo leer los comentarios porque no te los puedo leer pero acá hay uno que pone en México no puede existir otra bandera más que la del águila a eso me refiero ¿se puede poner otra bandera acá en el ángel de la independencia? estas cosas no lo sé no lo tengo ni idea raza pero sí que se puso cabrón mancami que te voy a mostrar otro video más racita acá te traigo otro video subido también hace unos días este ya es de un de un canal de noticias de México lo voy a decir yo os pregunto una cosa si los venezolanos nos hacen este tipo de manifestación ¿eso no molesta a la raza mexicana? o sea me refiero eso no te eso eso me parece que molesta a la raza mexicana ¿no? porque el tránsito ya no puedes pasar por ahí creo yo así funciona esto ¿no? no sé cómo funciona porque la gente los mexicanos también pasan por ahí ¿no? bote y corta la violeta es un grupo bastante nefrido de personas que abran sus banderas a toda costa y hay un despliegue policíaco con la finalidad de brindarle seguridad a todos los asistentes hay curiosidad y retraso a la circulación en esta zona de la colonia de Rueda ser pacientes nos esperan que en los próximos minutos esta manifestación continúe extendiéndose a lo largo de la avenida paseo de la a ver a ver a ver a ver a ver es obvio que va a haber demora si me estás cortando toda la calle es obvio a ver es obvio que va a haber demora si me estás cortando toda la calle esto es la cagada cuando tienes muchos migrantes en tu país y hacen manifestaciones de este estilo a ti como mexicano que tú vives aquí este es tu país tu ciudad en este caso la ciudad de México 3 de agosto de 2024 me imagino que también esto te va a perjudicar a ti porque no podés pasar por ahí el tráfico entre que es de la ciudad de México el tráfico es imposible ahora lo combina con una manifestación olvídate llegas a las 12 de la noche a tu casa saliendo a las 3 de la mañana bueno no se puede todo en la vida me imagino que esto también perjudica a los propios mexicanos que viven en Ciudad de México ya que me imagino esto va de esto mirá la cantidad de venezolanos y solo en la Ciudad de México mirá lo que es esto qué manera de tocar las pelotas de verdad te tendrían que ir a quejar a su propio país porque vos es como que yo me queje de Argentina de México no sirve para nada ¿me entiendes? tendría que ir a Venezuela pero no creo que quieran volver a Venezuela la verdad son venezolanos no boludos raza raza vamos a este vídeo por aquí antes de pedirme bendiciones para ti para tu familia y para todos los tuyos mucha prosperidad para tu hogar bendiciones y me paso a retirar otro día más de un vídeo cabrón muy cabrón así que cuídate y bendiciones te portas bien no hagas lío te ando vigilando cuidate